¿Qué es el Tecnológico Nacional de México? De adaptar la currícula, de implementar estrategias nuevas para que esa nueva forma de enseñar a los alumnos tenga un mayor impacto. Pero también tiene que ver directamente con la sociedad del conocimiento, con los escenarios nuevos que se están presentando, donde los estudiantes no siempre pueden estar físicamente con nosotros. Y bien, por otra parte, pues también incrementar la cobertura de nuestros programas. Bueno, repito, no todos los estudiantes ya están bajo las circunstancias de que se puedan presentar en una escuela físicamente. Con estos programas de educación a distancia es lo que pretendemos. Ampliar esa oferta y darle la oportunidad a los estudiantes de generar nuevas competencias, de implementar tecnologías de información y comunicaciones. Y sobre todo, cambiar las estrategias directivas. Sí, porque... Bien, en el 2011, la modalidad de educación a distancia fue cuando se implementó en los institutos de la Universidad de Pachuca. Y tuvimos que partir desde muchos aspectos para esa implementación. Por ejemplo, el modelo tradicional de aprendizaje. Repetimos, y ya no pudimos tener únicamente a los estudiantes en las aulas. Tenemos que partir también de la idea de que este modelo debe estar centrado en el estudiante. Ya no soy yo como maestro el que tengo que ser el centro de aprendizaje, sino ahora el estudiante. Y por otra parte, pues también generar materiales tecnopedagógicos. Con este término nos referimos a todas las herramientas tecnológicas con las que ya contamos actualmente para aplicarlos en el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje. También, pues, involucramos el modelo ADI, que lo vamos a mencionar un poquito más adelante. Y sobre todo, implementar este modelo de aula invertida. Donde el estudiante, básicamente, ya no viene al salón a aprender. Sino, viene a aplicar lo que yo ya le di en otro momento. Por ejemplo, un libro tutorial, una información, que quería yo que estudiara. Lo hace en su casa, cuando se presenta, y todo así. Entonces, si yo veo reflejado en qué es lo que aprende, ya nos partimos de cero. Y esa es la idea principal. Que el alumno no venga y se siente, no es más. Sino que me explique a mí qué es lo que entendió. Y yo puedo ampliar su conocimiento. Obviamente, vamos a tener que implementar las estrategias de e-learning y de e-learning a través de las tecnologías que decidamos implementar. En cuanto a la metodología, bueno, la primera etapa fue la implementación, la segunda la aplicación. Cómo implementamos el modelo ADI a través de este diseño instruccional y cómo lo aplicamos a través de una mecánica o de una dinámica de aula invertida en nuestro modelo cuadrado. En los grupos de estudio, bueno, cabe mencionar que el Tecnológico de Pachuca, bueno, tiene dos unidades académicas que se abarcaron para el estudio. Una en Jacala de Ledesma y otra en Ciudad Sagún. Bajos circunstancias diferentes. Por ejemplo, Jacala de Ledesma es una comunidad, bueno, un municipio donde relativamente hay poca puerta educativa. Y en Ciudad Sagún, pues se trata de personas que ya se encuentran trabajando en una empresa. Entonces, los grupos de estudiantes tienen características distintas. Tenemos 28 maestros y 37 estudiantes. El tipo de investigación es de tipo cuantitativo, con corto descriptivo, y bien, la recolección de datos se hizo a través de diferentes momentos, cuestionarios y, pues, para ver cómo se iba avanzando en el proceso de implementación de este método, porque está muy europeo, pedagógico. El modelo ADI, bueno, básicamente se compone por la fase de análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación sumativa. Es decir, yo veo cómo se encuentran mis estudiantes, hago el diseño instruccional, un desarrollo, una implementación, y después vuelvo a empezar otra vez a través de la evaluación sumativa, que es lo que yo detecté en ciertos puntos de evaluación durante el semestre, para poder retroalimentar a los maestros, y en este caso a los estudiantes, y poder hacer los ajustes necesarios. Este modelo ADI, bueno, pues ya decíamos, fue implementado en las Agencias Académicas de Cacala y Ciudad de Salud, bajo tres carreras. En la unidad Cacala se implementó la licenciatura en Administración y Ingeniería en Sistemas de Computaciones. Por otra parte, en la unidad Sagún, la carrera de Ingeniería Industrial, con los números de estudiantes que podemos ver ahí. Y podemos ver en el rango de edades que la población estudiantil es sumamente diversa. Tenemos edades desde 19 a 55 años en la unidad Cacala, y de 19 a 41 en Ciudad de Salud. Entonces, ¿cómo cubrir las necesidades de un grupo estudiantil tan diverso? Por otra parte, bueno, en la fase de análisis, se comenzó con la implementación de recursos tecnológicos. Por ejemplo, cabe mencionar esta plataforma de Moodle, donde nosotros implementamos absolutamente todo. Desde registros de calificaciones, registros de estudiantes, comunicación con el profesor o con el alumno, vaya. Y todos los materiales didácticos, todas las actividades están reflejadas ahí. Entonces, el alumno no está limitado a estar en un aula y ver qué es lo que pasa. Si no, desde cualquier momento, en cualquier lugar, puede estar revisando todo ese material y todas esas actividades. De manera adicional, también manejamos herramientas de comunicación. Por ejemplo, Skype y Zoom, que es una herramienta que me ha, bueno, en lo personal, me ha funcionado muy bien. Porque me permite hacer presentaciones, pero aparte hacer anotaciones encima de esa presentación. Y que el alumno me esté escuchando y me esté viendo en ese mismo instante. Entonces, es prácticamente como si yo tuviera mi pizarrón aquí, pues empezar a hacer mi clase, pero el alumno lo ve en su cuenta. Y pues, lógicamente, las videollamadas también son bastante útiles. En cuanto a la fase de diseño, cabe mencionar que para que yo pudiera, para que pudiéramos evaluar cuáles son los diferentes cursos, se tuvo que desarrollar algunos elementos estructurales. Por ejemplo, que todos los cursos desarrollados en la plataforma Moodle tuvieran los mismos elementos, ya sean nombres de las materias, competencias previas, periodos de estudio, competencias específicas de cada tema, descripción de las actividades, que es muy importante. Yo como estudiante, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo se me va a calificar? ¿Y cuánto va a tener de ponderación cada actividad? Y, pues, de igual manera, las evaluaciones en su momento. Bien, en cuanto a las herramientas tecnopedagógicas implementadas, se puede ver en la tabla, tenemos muchas diferentes. No nos limitamos más a una presentación en PowerPoint. Hacemos desde presentaciones, videos, podcasts, documentos, libros digitales, blogs en su momento, formularios en Google, comunicación a través de Skype y de Zoom, etc. En fin, está sumamente diverso. Y sobre todo las actividades, cuando se diseñan, pues tienen que cumplir con estas preguntas. Por ejemplo, ¿qué es lo que va a hacer el estudiante? ¿Para qué lo va a hacer? ¿Con qué lo va a hacer? ¿Cómo y cuánto es lo que yo espero que realice en esa actividad? ¿Cuándo se va a entregar? ¿Y quién en su momento lo va a realizar? Ya sea de manera individual, o van a trabajar por equipos, por ejemplo. Entonces, todo eso le da certeza al estudiante de que la actividad que va a realizar es completa. Que no nada más es una actividad que al profesor se le ocurría, sino que está bien fundamental. Gracias. 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 Gracias.